El 90% de los evangélicos venimos de una cultura o trasfondo católico, o venimos de una cultura bañada por el catolicismo. Y muchos traemos esas manías católicas a la iglesia. Y una de las cosas es que vemos el pedir perdón, la confesión, como un protocolo. Hoy antes de dormir, Señor perdóname por esto, 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 venga, ya tengo la ficha otra vez limpia. Ya estoy bien, si me muero hoy, todo está en paz. Pero es que no va así. El Señor no quiere que pidas perdón, el Señor quiere que te arrepientas. Porque hay gente que puede pedir perdón y mañana por la mañana hacer exactamente lo mismo que pidió perdón anoche. Arrepentimiento es algo más profundo. Arrepentimiento es cuando una profunda pena, dolor, angustia, tristeza, llega a tu corazón al saber que has ofendido a Dios. Cuando haces daño a alguien que amas y ves que lo has destrozado, que lo has lastimado, que lo has herido, que lo has traicionado, que lo has hecho llorar, y llega a tu corazón, no sé si les ha pasado, llega a tu corazón eso de, ¿qué he hecho? No lo merecía. Miren, eso le voy a dar ejemplo, en el matrimonio pasa mucho. Porque en el matrimonio nos fallamos de vez en cuando, a menudo, en muchas cosas. Tenemos roces, día a día. Pero hay ciertas cosas que uno dice, esto en mi matrimonio no va a llegar a pasar. Porque sabe que eso destroza vidas, destroza casas, destroza familias. Y cuando ves a esa persona que amas y que tú decías, sabes qué, podemos tener peleas, pero eso nunca se lo haré. Y de golpe se lo has hecho. Y esa persona está desconsolada y a ti no te ha hecho nada. Pero llora por lo que tú le has hecho. Porque rompiste ese pacto. Porque rompiste esa promesa. Del dolor, de la tristeza, de la angustia. Y algo pasa en tu corazón. De golpe no puedes comer. Porque el dolor que le has provocado, ha traído a ti una cosa que se llama arrepentimiento. Yo una vez hice algo tan feo, que hasta vomitar, vomité. Al sentir el peso de la culpa. Me di, literalmente, asco de mí mismo. Temblaba. La boca seca. Como si me fuera a dar algo. Como si estuviera enfermo. De lo mal que me sentía al ver el daño que había causado. Pero después de esa experiencia, de llegar a vomitar, a estar angustiado, a perder el sueño, a sufrir. Al ver que perdías la vida. Mi vida cambió. Porque experimenté arrepentimiento. Porque experimenté arrepentimiento. Pero hasta ver cambio, hubo un momento angustiante, de dolor, de llanto, pensando que la vida se te venía encima. Culpa, rabia, ira contigo mismo, con tus acciones, con tú, lo que habías hecho. Y a ese llanto se refiere Jesús. Porque ese es el llanto que debemos tener todos cuando sabemos lo que le hemos hecho a Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video.